Con el permiso de la presidencia. Adelante, por favor. Simone de Beauvoir es referencia simbólica de los feminismos, al ser una de las autoras más prolíficas de la primera ola. Es un nombre que significa la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género en todo el mundo. Hoy honramos su lucha, su voz y sus aportaciones a esta lucha inconclusa. En la bancada naranja estamos convencidas y convencidos que la lucha por la igualdad de género y los derechos de las mujeres sigue siendo una tarea pendiente en la agenda política. Lo vemos hoy mismo que se quiere votar una reforma aberrante para disminuir la capacidad del tribunal electoral, una reforma que busca debilitar la representación de las minorías. Como decía la misma Simone, el feminismo es una forma de luchar colectivamente. Por ello, y para que más mujeres puedan participar desde los puestos de toma de decisiones en condiciones de igualdad con los varones, debemos defender las instituciones que han permitido que hoy por hoy exista paridad total en esta Cámara de Diputados. Por eso, en la bancada naranja hemos rechazado desde el inicio la iniciativa que pretende quitarle facultades al tribunal electoral, que busca limitar las acciones afirmativas que han permitido que grupos históricamente discriminados hoy sean representados plenamente. Es una reforma que va en contra del tribunal, pero también contra la representación de las mujeres en nuestra política. Es indignante que diputadas y diputados y partidos aliados pretendan votar a favor de una iniciativa que limita acciones que permitan que hoy ellas estén en la toma de decisiones. El proceso debe ser al revés, romper techos de cristal para que todas y otras mujeres puedan seguir, no usar el espacio que han conquistado por la lucha de muchas para cerrar oportunidades a las que se les quiere suceder. Desde luego, reafirmamos nuestro compromiso con defender el legado de mujeres como Simón, que todos los días nos recuerdan que juntas podemos ser revolución si tenemos el valor ético y democrático, de tomar la bandera que nos une y nos hace más fuertes. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, diputada.